pero este miércoles 13 de junio 2018 la recocha del barbie acá en el pascualito en siloec cali con la cámara la abogada este siloecil es una semana que para el limitero en la recocha del barbie acá encima de él al marco de la cueva de la pierna se desalman los verdes este siloecil es una semana que está en el limitero en la recocha del barbie acá en siloec el barbie colombia suramérica va a sacrifeta este siloecil es donde se mueva los verdes la recocha del barbie acá en siloec cali usted yo soy de videos para youtube ajá pero yo sí también mucho cargana es el cuadrito que le hablé de si? ah que bien hasta luego que todos estén bien chartines bueno bueno gracias gracias no bueno 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!